Mi compañera de fórmula para llegar a todas y todos ustedes a sus casas, a sus hogares en las mañanas de hoy día, es una extraordinaria periodista que ha dedicado su vida a las comunicaciones. ¿Qué le parece, señora, señor, si los invito a conocer más de su historia? Aranzalo Izaga nació en la Ciudad de México en 1983. Es la mayor de tres hermanas. Con tan solo un año de edad aprendió a hablar y era una niña muy parlanchina. Mientras fue creciendo se imaginaba historias para entretener a sus hermanas y desde ese entonces supo de su fascinación por comunicarse, la cual se convertiría en su gran pasión. A pesar de tener una infancia feliz, a sus 10 años enfrentó el divorcio de sus padres, situación que la marcó de por vida, pero logró superar gracias a su fe en Dios. Comenzó a estudiar Derecho, pero su corazón estaba en el periodismo. Inició su carrera como conductora en un programa infantil en su natal México, hasta que emigró a la ciudad de San Antonio, en Texas, con su familia. Los inicios como inmigrante fueron difíciles. Tuvo que aprender inglés y trabajó con su mamá en un restaurante familiar, pero nunca abandonó el sueño de convertirse en una comunicadora. Durante los últimos 19 años ha entrevistado a presidentes, políticos y ha cubierto innumerables historias que le han hecho merecedora de grandes reconocimientos. Felizmente casada desde hace cuatro años, su esposo y sus hijos de cuatro patas son el complemento perfecto para esta periodista que hoy llega a hoy día. Para informarnos del acontecer noticioso todas las mañanas. Todos nos emocionamos con tu historia, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de ver tu historia plasmada, de ver tantos sueños cumplidos, tantas ilusiones que cumplieron su momento? Sin duda alguna no ha sido un trayecto fácil, pero ha sido fascinante, sin ningún arrepentimiento. Y siempre dando lo mejor de mí porque sé que tengo una meta y que tengo una misión de vida. Mi misión yo creo que es informar a la comunidad, servirle a la comunidad. ¿Y para ti qué significa, mi querida Aranza, estar aquí en un programa en las mañanas? Pues es otro de los sueños convertidos en realidad. Esto es algo que yo anhelaba desde hace muchos años y que finalmente Dios lo puso en mi camino. Y no nada más obviamente la oportunidad profesional. Se los digo de todo corazón, la oportunidad de tener una familia extendida a través de ustedes. Gracias. Y nosotros nos sentimos tan y tan afortunados de que estés en nuestro equipo aquí de hoy día. Pero me dice el productor que tenemos una sorpresa. Claro que sí. Es que hablas de la familia y sé que es uno de tus grandes pilares. Mira, mira lo que tenemos preparado. Arita, mil felicidades. Estoy súper orgullosa de ti. Siempre he sabido el potencial que tienes y hasta dónde puedes llegar. Te deseo la mejor de la suerte. Tienes un gran equipo de trabajo y te amo con todo mi corazón. Quiero decirte, hermana, que hoy festejo contigo todos tus éxitos. Quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti porque yo sé lo que te ha costado. Y bueno, estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Quiero decirte que deseo de todo corazón continúes tu vida como hasta ahora. Te mando muchos, muchos besos. Te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor. ¡Viva Vibara! ¡Viva Vibara! ¡Congratulations! Me da muchísimo gusto que hayas tomado esta oportunidad y agradezco también a Telemundo el que te la haya dado para que sigas creciendo en tu vida profesional. Basta y sobra decirte que estoy muy orgulloso de ti y que te deseamos lo mejor en esta nueva era. Te amo y como siempre, para adelante, mamá. ¡Qué sonrisa tan bella! Sé que se te debe hacer difícil hablar en estos momentos, pero qué alegría ver a toda la gente que tú amas apoyándote una vez más.